Música La neta, la neta wey, Tomás tenemos un pinche ritmo bien loco pa Llegó la cumbia con sabor Llegó este ritmo tan loco Llegó la cumbia con sabor Llegó este ritmo sabroso Aunque ya todos están bailando Llegó este ritmo tan loco Para que goce el bailador Llegó este ritmo tan loco Para que goce el bailador Que ya el imperio está tocando Llegó este ritmo tan loco Llegó la cumbia con sabor Llegó este ritmo tan loco Llegó la cumbia con sabor Llegó este ritmo sabroso Aunque ya todos están bailando Llegó este ritmo tan loco Para que goce el bailador Llegó este ritmo tan loco Para que goce el bailador Porque ya el imperio está sonando Llegó este ritmo tan loco Después de lo que va a bajar Llegó este ritmo tan loco Esperando por qué voy a Más que se ha fanático Baila, goza, baila, goza, baila, goza ¡Epa! ¡Cumbia! Llegó la cumbia con sabor Llegó este ritmo tan loco Llegó la cumbia con sabor Llegó este ritmo sabroso Que ya todos están bailando Llegó este ritmo tan loco Para que goza el bailador Llegó este ritmo tan loco Para que goza el bailador Que ya el imperio está sonando Llegó este ritmo tan loco ¡Cumbia! ¡Cumbia!